Y vuelve otra vez Y de que alfalfa comes chiquitita Que estas mas buena que las vacas de mi rancho Y con mucho cariño para toda la gente que radica allá en Washington Para Orego Zapateale bonito Uy, uy, uy Zapateadito chiquitita Sabroso Goza, goza Y me voy bailando hasta Guatemala Y subele bonito Uy, uy So, so, so Y no pierdas el ritmo Oh Y se va, se va No pierdas el ritmo Fu fuera